Hyundai Motor el coche del año, eficiencia y diseño en toda la gama. Ya está a la venta el nuevo Kona, un vehículo que le conquistará. Infórmate en calle José Manuel Vallés y número Marbella, teléfono 952 89 86 89 y el 649 63 23 86. Y un mal concesionario oficial de Hyundai Marbella les desea unas felices fiestas.